Bien amigos, antes de empezar, vamos a hacer unas cuantas pruebas. Para empezar amigos, quiero que hagamos un ruido muy fuerte, fuerte ahí. Vamos a hacer una segunda prueba. Quiero que sigáis todo el mundo a mi ritmo con esas palmas bien arriba. Todo el mundo dando palmas. Vamos a hacer una última prueba. Atranamos las gatas y empezamos. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes y bienvenidos a Chasis. ¡Ah, break this low! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.